Presupuesto Participativo. Sumate. Vos también sos parte. Implementamos el Presupuesto Participativo. A partir de junio, comienzan las Asambleas Barreales. Presupuesto Participativo 2010. A-mediop participativo.com.ar Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Programa Municipal de Fortalecimiento a Centros de Jubilados. Abuelos, todo vuelve. Con él, estamos remodelando más de 40 centros de jubilados. Sumamos más actividades para los abuelos. Y realizamos una gestión integral para la tercera edad. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Llega a la escuela a través del Plan de Salud Escolar. Etapa 1. Más de 10 provincias argentinas acceden a evaluación y exámenes clínicos de los niños de primero a séptimo grado. Derivaciones a médicos de cabecera, obras sociales y hospitales. Cobertura de inmunizaciones y vacunas. Actualizando la libreta sanitaria. Realización de los exámenes odontológicos, visuales y fonoaudiológicos. Educación en hábitos saludables. Plan de Salud Escolar. 600.000 chicos como beneficiarios directos. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Más y mejor información. Nuevos suplementos. Cada dos meses, encontrá la revista municipal en la puerta de tu casa. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Más barrenderos para mantener limpia la ciudad. Programa Municipal de Higiene Urbana Barre Barrio. Sugerencias y reclamos al 0800-666-2538. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente.